¿Sabes cuál es la diferencia entre este y esto? Ocho palabras. La potencia sin control no sirve de nada. Y 100 de IQ. Y 100 de IQ. Astro Flicky. Desde los años 30, con los primeros experimentos de Robert Goddard, hasta el más avanzado cohete actual, pasando por el misil de guerra V2 y nuestro querido Saturno 5, los cohetes de todo tipo han requerido algún tipo de sistema de control para estabilizar su vuelo y guiarlos a su destino. De hecho, técnicamente, un cohete no es un cohete, sino un misil. La diferencia entre ambos es que el cohete no tiene sistemas de guiado y el misil sí. Da igual que el vehículo lleve un arma hacia un objetivo o una nave espacial Apolo hacia la Luna. El sistema de guiado es imprescindible. El Saturno 5 usaba la unidad de instrumentos, que llamaré IU por simplificar. Un anillo equipado con un equipo de guía montado sobre el S4B, y que era el cerebro del cohete. Un elemento central de la IU fue el uso del giroscopio para proporcionar una referencia de actitud estable. ¿Giros qué? Vale, repaso rápido. ¿Has visto que al hacer girar una peonza se mantiene en la misma posición? Ahora, monta una peonza en un soporte capaz de girar libremente. Da igual como muevas el marco exterior, la peonza seguirá girando en la posición inicial. Si añadimos un detector en el anillo, podremos medir cuánto se ha inclinado el soporte respecto de la peonza. Ahora, compliquemos un poquito el mecanismo. En lugar de una peonza, usemos tres, dispuestas en los ejes X, Y y Z. Los hacemos girar, movemos el soporte y medimos la inclinación detectada, lo que nos permite saber con precisión hacia dónde apunta el soporte en cada momento. Añádele un velocímetro y puedes calcular con precisión la trayectoria y la distancia recorrida por un misil o un cohete. Pero vamos a rizar el rizo. Ya sabemos cómo medir la posición y la velocidad de un cohete en un momento dado. Ahora instalemos un nuevo elemento. Un ordenador que compare los datos medidos con los valores de la trayectoria que queremos que el cohete siga. Y ya que estamos volvámonos locos, conectemos el ordenador a los motores del cohete para ser capaces de modificar dicha trayectoria en tiempo real. Si el ordenador recibe un dato que está fuera de la trayectoria deseada, puede calcular la variación necesaria y enviar la orden al sistema Kardan de los motores para efectuar una corrección. Vale, ya sabes lo básico de sistemas de guiado inerciales, así que... Continuemos. Goddard había sugerido el giroscopio como medio para estabilizar aviones ya en 1907, y luego sentó las bases en este campo y las explotó en sus experimentos con cohetes. Su primer cohete estabilizado giroscópicamente voló en abril de 1932. Los logros de Goddard fueron apreciados por el equipo de Werner von Braun en Alemania, que los aplicó al sistema de guía del A-4. Al trasladarse a los Estados Unidos, el equipo contribuyó directamente a la capacidad estadounidense de guía de misiles en paralelo con los esfuerzos de la Armada y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Los sistemas inerciales se desarrollaron rápidamente para una multiplicidad de diseños de cohetes destinados a misiles nucleares, que surgieron en la década de 1950 y principios de la de 1960, así como para guía submarina. El equipo del ejército estadounidense, centrado en los ingenieros de von Braun, creó los sistemas de guía ST-80 y ST-90 para los misiles Reston y Júpiter respectivamente. Cuando este equipo se incorporó al Centro Marshall de Vuelos Espaciales, combinaron la plataforma ST-90 con la computadora de vuelo ASC-15, que había sido desarrollada por IBM para el misil Titán-2, con el fin de producir un sistema de guía para los primeros ejemplares del Saturno-1. Esto inició una asociación entre la empresa y Marshall que se mantendría durante toda la vida del programa Saturno. Por muy buenas que fueran las primeras plataformas de orientación, procedían de una base tecnológica inmadura en un momento en el que se estaban logrando grandes avances en este campo. Su limitada vida operativa se adaptaba más a un misil balístico o a un vehículo de lanzamiento en un vuelo que duraba solo unos minutos. En vista de la intención de que el Saturno operase en el espacio durante periodos prolongados, el Centro Marshall se propuso desarrollar una plataforma de guiado que estuviera a la altura de la tarea, la ST-124. Durante la última parte del programa Saturno-1, las unidades ST-124 volaron junto con el ST-90 para probar sus capacidades dentro de las primeras EU que se montaron encima de las tapas superiores del S-4. En febrero de 1964, IBM fue nombrada contratista principal del EU que se utilizarían los vehículos Saturno-1B y Saturno-5. Este sería un diseño modular basado en un anillo de 6,6 metros con una trampilla para permitir un fácil acceso al equipo atornillado en el interior. IBM creó una instalación cerca del Centro Marshall y comenzó a trabajar estrechamente con la NASA en la EU a medida que la empresa asumía una responsabilidad cada vez mayor del equipo instalado en su interior. Estructura La piel del EU tenía un estilo de construcción que estaba más acorde con la nave espacial Apolo que con el resto del Saturno-5. Era un sándwich de panal de aluminio revestido por láminas de aleación de aluminio 7075 T6 de 0,51 milímetros de espesor en el interior y 0,76 milímetros de espesor en el exterior. Incluyendo el núcleo alveolar, las paredes tenían un espesor total de 24 milímetros. Estos se produjeron como tres partes de un anillo, cada una con un ángulo de 120 grados, unidas entre sí mediante placas de empalme atornilladas a través de las uniones para formar una única unidad de 6,6 metros de diámetro y 0,91 metros de altura. Luego el equipo se montó directamente en la pared de la UI, o si requería enfriamiento activo, en una de las 16 placas frías que estaban fijadas en el interior. La UI se subdividió en 24 secciones iguales con el fin de ubicar el equipo, y estas se contaron en el sentido contrario de las agujas del reloj desde la posición de empalme más cercana del cohete a la torre de lanzamiento. La trampilla de acceso estaba en la sección 8. Se fijó un soporte a la pared entre cada ubicación para sostener una bandeja de cables que recorría todo el contorno de la UI situada encima de donde estaba montado el equipo. La bandeja tenía dos canales, uno para el conductor flexible que formaba parte del sistema de control ambiental, y el otro para proporcionar un conducto y soporte para los mazos de cables que daban servicio a cada módulo. Energía eléctrica La energía para los sistemas del EU procedía de 4 baterías de plata y zinc montadas en las posiciones 4, 5 y 24, cada una de las cuales entregaba 28 voltios. Aunque era costosa, esta tecnología de batería era común en las naves espaciales tripuladas de la NASA porque era muy eficiente y toleraba muy bien las temperaturas extremas. La energía de 28 voltios se alimentó a buses redundantes y se utilizaron alimentaciones adicionales para generar un suministro de 56 voltios para la plataforma de guía y se utilizaron sensores de alta precisión de 5000 voltios alrededor del vehículo para realizar mediciones precisas. Un inversor generaba una alimentación de corriente alterna para aquellos elementos que la requerían. Control ambiental La EU utilizó un sistema de acondicionamiento térmico que, durante el vuelo, utilizó el mismo principio que el módulo lunar Apolo, es decir, el proceso de sublimación. Hablaremos más de esto cuando hablemos de Apolo, pero por el momento, un resumen rápido. Cuando el agua se expone al vacío, se vaporiza rápidamente y al hacerlo pierde calor igual de rápido. Al bajar de temperatura, se congela y de ahí en adelante pasa de la fase sólida directamente a la fase vapor sin pasar por la fase líquida, y llevándose el calor con ella. En la EU, un intercambiador de calor conocido como sublimador, hacía pasar agua purificada por un lado de una placa de metal poroso, el otro lado de la cual estaba expuesto al vacío que existía dentro del anillo del EU una vez que el vehículo estaba por encima de la atmósfera. Cuando el agua salía de los poros de la placa, se congelaba para formar hielo que continuó sublimándose en cuanto la temperatura aumentaba, enfriando la placa mientras se mantuviera el suministro. Y hablando de calor, me cago en la má. Si ves que brille mucho, porque estoy chorreando, ¿vale? O sea, tengo más calor que el calicator montador destino. Se dispusieron varias placas en pares con líquido refrigerante corriendo a través de pasajes entre ellas, transfiriendo su calor a las placas. Los huecos a ambos lados de cada sándwich se expusieron al vacío. Este intercambiador de calor conducía el calor desde el refrigerante al agua, y de ahí a la placa porosa, y luego a través del hielo, al espacio. Para las primeras UI, el refrigerante utilizado era una mezcla de agua y metanol, pero se cambió por un fluido a base de silicato y éster. Después de liberar el exceso de calor al sublimador, el refrigerante fue forzado a circular por dos circuitos mediante bombas eléctricas redundantes. Un circuito constaba de un conjunto de placas frías en la tapa S4B, justo debajo de la UI que enfriaba su equipo electrónico. El otro circuito permanecía en la propia UI, pasando por sus placas frías, la plataforma de guía y los sistemas informáticos montados alrededor del interior del anillo. Ahora eso sí, el sublimador solo podía funcionar en el vacío, por lo que antes del vuelo el enfriamiento de la UI procedía de la torre de lanzamiento a través de un segundo intercambiador de calor. Durante el intervalo de tres minutos desde el despegue, cuando se perdía el control térmico de la torre, hasta el momento en que había suficiente vacío dentro de la UI para que funcionara la sublimación, no hubo enfriamiento activo. Sin embargo, se consideró que la inercia térmica del sistema mantendría los componentes dentro de unos límites hasta que el vehículo estuviera por encima de la atmósfera. Y cuenta la historia que cuando un ingeniero preguntaba cuánta energía tendría que perder el equipo de la UI, sus colegas obviamente daban respuestas conservadoras para cada uno de los elementos. Cuando se sumaron los valores, se añadió un grado extra de conservadurismo en ingeniería. En consecuencia, en el primer vuelo de la UI, el sublimador se congeló por completo, habiendo muy poco calor en el sistema para mantener su correcto funcionamiento. Como resultado, fue necesario agregar calentadores para evitar que el refrigerante se congelara. Una tarea adicional del sistema de control térmico fue enfriar el gas nitrógeno utilizado en los cojinetes de los giroscopios, acelerómetros y péndulos de la plataforma de guiado. Para ello se instaló un intercambiador de calor específico. Antes del vuelo, el interior de la UI se llenaba con aire o nitrógeno, alimentado desde un suministro terrestre cuya temperatura estaba controlada y filtrada. Se utilizó aire durante todo el tiempo previo al abastecimiento de combustible. Antes de comenzar a cargar el enorme tanque de hidrógeno líquido que se encontraba justo debajo, la atmósfera del IU fue reemplazada por nitrógeno. El gas ingresaba por la placa umbilical y luego era conducido a través de un conducto flexible que recorría a ambos lados de las paredes de la UI. Los agujeros en el conducto permitieron que el aire o el nitrógeno fluyeran sobre el equipo de la UI. El gas restante salía hacia arriba a través de un conducto a 180 grados alrededor de la entrada. Esto lo llevaba al compartimiento donde estaba alojado el módulo lunar donde otros conductos dirigieron el flujo sobre un contenedor de grafito en el costado de su etapa inferior que contenía el plutonio destinado a un generador termoeléctrico de radioisótopos que impulsaría experimentos en la Luna. Este plutonio generaba calor, obviamente, y emitía 1,5 kilovatios de potencia térmica. Y el propósito del flujo de aire era... redirigir ese calor. Plataforma de guiado ST-124 El corazón del sistema de guía y control de la UI era el ST-124, una plataforma inercial estabilizada giroscópicamente construida para IBM por Bendix Corporation. Una base de berilio formaba la propia plataforma. A esto se adjuntaron 3 giroscopios y 3 acelerómetros junto a otros elementos que ayudaron con la alineación de la unidad antes del lanzamiento. Se necesitan 3 acelerómetros para detectar movimiento en los 3 ejes de un sistema de coordenadas cartesianas. Y es importante que permanezcan perfectamente alineados con el sistema mientras el cohete giraba. Este era el trabajo de los giroscopios. Si sostienes una rueda de bicicleta por su eje y la giras, descubrirás rápidamente que resiste fuertemente cualquier intento de girar el eje. Es esta propiedad lo que facilita mantenerse erguido en una bicicleta cuando está en movimiento. Ahora, miniaturiza esa idea mediante la cual un pequeño motor eléctrico hace girar un disco a alta velocidad. Entonces es posible medir la fuerza que el disco ejerce sobre sus soportes cada vez que una influencia externa intenta alterar la alineación del eje. Luego esta fuerza puede traducirse en una señal eléctrica. Tres de estos giroscopios instalados ortogonalmente, X, Y, Z, pueden medir con precisión cualquier rotación de la plataforma. En el ST-124, la plataforma estaba montada dentro de un conjunto de cárdanes de berilio. Se utilizó berilio porque es uno de los metales más ligeros y al mismo tiempo más resistentes, lo que lo hace muy útil en aplicaciones espaciales. Desafortunadamente, también es bastante tóxico y requiere mucho cuidado al trabajarlo. Los cárdanes eran un conjunto de marcos anidados con bisagras a intervalos de 90 grados entre sí para darle al arreglo tres ejes de rotación. El resultado fue que a medida que el soporte exterior giraba al estar unido a un vehículo que a su vez giraba, el disco tenía libertad para no seguir esta rotación. Por lo tanto, podía utilizarse activamente para mantener una orientación muy precisa en el espacio inercial, es decir, con respecto a las estrellas. Cada cárdan estaba unido a su vecino mediante dos ejes colocados a 180 grados. Un eje incluía un pequeño servomotor eléctrico y el otro tenía un resolvedor. Un resolvedor es básicamente esto, un medidor de ángulos. El resolvedor permitía medir con mucha precisión el ángulo real entre dos cárdanes. Por lo tanto, cuando un giroscopio detecta una rotación, puede indicar que se requiere alguna corrección. El servomotor apropiado podría funcionar para contrarrestar esa rotación y restaurar la alineación si fuese necesario. El conjunto completo de plataforma y cárdanes fue sellado entre dos hemisferios para mantener el control del gas que se utilizaba dentro de sus cojinetes. El resultado de esta disposición fue que la plataforma mantenía una única orientación con respecto a las estrellas, mientras el cohete giraba a su alrededor. Esta plataforma estable era entonces una superficie adecuada desde la cual los acelerómetros podían medir cada movimiento del vehículo y suministrar esa información a su computadora digital para su procesamiento. Además, los resolvedores en los cárdanes indicaban a la computadora en qué dirección estaba orientado el vehículo en el espacio inercial, una información clave a la hora de dirigir la fuerza de los potentes motores del Saturno 5. Un cohete que se eleva verticalmente desde una plataforma de lanzamiento es un poco como equilibrar un lápiz sobre un dedo. Fue gracias al ST-124 que un Saturno 5 suspendido literalmente sobre un dedo de fuego pudo elevarse con gracia desde la plataforma 39 en lugar de estrellarse. Luego se dirigió a sí mismo a lo largo de una trayectoria de vuelo cuidadosamente calculada hacia la órbita deseada alrededor del planeta menos de 12 minutos después, desplazándose a casi 8 kilómetros por segundo. Alineación de Azimut Mientras estaba anclado a la plataforma, el vehículo estaba orientado de tal manera que su sistema de coordenadas se alineaba con los puntos de la brújula. El marco de referencia era el siguiente. El punto 0 era la plataforma de lanzamiento. El eje X era arriba y abajo. El eje Y aproximadamente norte y sur. Y el eje Z aproximadamente este y oeste. Ahora te explico lo de aproximadamente. Y prepárate porque esta es la parte dura del vídeo. Te recomiendo que cojas un lápiz o una botella o... El objeto alargado que tengas a mano. El eje alrededor del cual giraba su eje Y apuntaba hacia el norte. Dado que el ascenso a la órbita estaba destinado a ser una maniobra de cabeceo sencilla de vertical a horizontal, si el vehículo se lanzara hacia arriba y luego se inclinara, comenzaría su vuelo viajando directamente hacia el este. Pero ningún vuelo del Apolo tenía una trayectoria directa hacia el este desde la plataforma. Siguieron un rumbo particular conocido como Azimut de la trayectoria de vuelo, que se adaptaba a los objetivos de la misión individual. Por cierto, Azimut es una forma pija de decir dirección. Para simplificar cálculos y que el ordenador pudiera controlar el ascenso solo en cabeceo, la orientación del giróscopo del ST-124 tenía que coincidir con el Azimut deseado. De esta forma, el eje Y de la plataforma quedaría perpendicular al Azimut y su eje Z quedaría alineado a lo largo de este. Luego, al despegar, todo el vehículo rodaría alrededor de su eje X para que también quedara alineado con el Azimut deseado, permitiendo que el resto del ascenso fuera una simple maniobra de cabeceo que progresivamente inclinaría el cohete hacia la horizontal. Aquí Astrofreaky en directo desde la mesa de montaje. Me he dado cuenta de que esto lo he explicado un poco muy mal, así que vamos a intentar corregirlo para que se entienda claro de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Supongamos que este es nuestro cohete, ¿de acuerdo? Nuestro cohete, como hemos visto ya en lo que acabo de explicar, tiene que estar alineado con respecto a su Azimut. Pero cuando tú instalas el cohete en la plataforma, la plataforma tiene unas cogidas estándar que van en una posición. Tú no puedes poner el cohete así ni así, tiene que ir así, ¿de acuerdo? Y puesto tu Azimut cambia en cada misión, no puedes modificar la plataforma después de cada vuelo porque eso cuesta miles de millones. Así que tenemos nuestro cohete puesto así. Nuestro problema es que nuestro Azimut no va en esta dirección. Nuestro Azimut, por ejemplo, va a ir aquí. Entonces nosotros necesitamos hacer que nuestro cohete se alinee con ese Azimut. No es mucho, es solo esto. Pero necesitas hacerlo. Así que aquí, en tema de vuelo, tienes dos opciones. Opción número uno. Simplemente lanzar el cohete y hacer que corrija tanto en el eje Z como en el eje Y. Pero claro, eso implica que tenemos que aplicar una doble corrección y que el ordenador tiene que hacer el doble de cálculos para tener una trayectoria precisa. La otra opción, que es la que utilizamos todos y lo descubriréis en el momento en el que juegas al Kerbal Space Program o al Flight Simulator o a cualquier juego que implique movimiento en tres dimensiones, es simplemente hacer un giro y alinear un único eje. Y esto es lo que se intenta con esta maniobra. Es decir, el cohete está alineado norte-sur, pero si tu Azimut no coincide con esta dirección, sino que va un poco más arriba o un poco más abajo, lo que haces es que en cuanto el cohete despega, efectúas un pequeño giro y así todo tu movimiento bascula en un único eje. Lo cual simplifica enormemente los cálculos y la seguridad de que el vuelo salga como es debido. ¡Hala! ¡Continuamos! Al alinear la plataforma con el Azimut de la trayectoria de vuelo antes del despegue, surgió un problema debido a la rotación de la Tierra. Cada vez que la plataforma recién alineada se le permitía mantener su propia orientación, instantáneamente comenzaba a alejarse de la dirección adecuada. De hecho, la plataforma estaba haciendo su trabajo correctamente. Era la rotación del planeta la que estaba induciendo una velocidad de deriva de una revolución completa por día. Esta situación requirió que la plataforma estuviera bloqueada en la orientación requerida con respecto a la Tierra hasta unos segundos antes del lanzamiento. Cuando llegaba ese momento, la rotación de la Tierra habría colocado la plataforma de lanzamiento en la orientación deseada y la plataforma podría liberarse para mantener su orientación con respecto a las estrellas. Este es el momento. Solo 17 segundos antes del lanzamiento, cuando el oficial de Asuntos Públicos de la NASA anuncia Para los ingenieros se conocía formalmente como liberación de referencia de guiado. Para lograr una alineación, el sistema necesitaba conocer dos direcciones. Una dirección era esencialmente arriba-abajo y estaba determinada por dos dispositivos pendulares en la plataforma, uno de los cuales detectaba la verdadera vertical a lo largo del eje Y de la plataforma y el otro hacía lo mismo para el eje Z. Juntos indicaron la verdadera vertical. La segunda dirección necesaria para lograr una alineación era a lo largo del azimut de vuelo. Esto lo decidía una computadora en el centro de control del lanzamiento y dependía de la hora exacta del lanzamiento. Se indicó que tenía rumbo con respecto al norte verdadero, pero su alineación podía determinarse con respecto a cualquier referencia precisa. En este caso, se colocó un teodolito precisamente hacia el sur, y aproximadamente a 210 metros de la plataforma de lanzamiento. Para adaptarse a esta técnica de alineación óptica, la carcasa del ST-124 incluía una ventana que se veía a través de una abertura de 20 centímetros en la piel de la UI. La luz del teodolito entraba por la ventana. Fue utilizado por un servobucle como referencia contra la cual rotar el cardan exterior hasta que la plataforma logró una alineación de azimut deseada. Luego, el servobucle mantuvo su alineación hasta que se soltó 17 segundos antes del lanzamiento. Un retroreflector en la UI devolvía la señal y ayudaba al teodolito a mantener su objetivo incluso cuando el vehículo se balanceaba por el viento. Esta disposición de alineación del servobucle era inherentemente flexible, de modo que, si el lanzamiento se retrasara dentro de su ventana de lanzamiento aceptable, simplemente requería que el ordenador de control del lanzamiento calcular un azimut de vuelo revisado y la plataforma giraría automáticamente para alinearse de nuevo. Computadora digital Una parte importante de la mitología del programa Apolo es la incredulidad que la gente tiene sobre la potencia del ordenador que llevó al hombre a la luna. ¿Qué pasaría si te dijera que el hombre nunca ha llegado a la luna y todas las pruebas que nos han dado son falsas? Por eso se ha prestado mucha atención a esta importante máquina de la que se construyeron ejemplos tanto en el módulo de mando y servicio como en el módulo lunar de la nave espacial Apolo e incluso se convirtió en el primer sistema Fly-by-Wire de la historia de la aviación. Pero de eso hablaremos más adelante. Si el tema te interesa, te recuerdo que el botón de suscribirse está justo aquí debajo y que es gratis, que por lo visto el 67% no se ha enterado. Y si de verdad te mola lo que hago y quieres y puedes apoyarme puedes hacerte miembro del canal por un euro al mes. Volviendo al tema, fue gracias a la búsqueda incesante de la NASA de unidades cada vez más confiables en la temprana industria de los microchips que no solo pudieron reducir el tamaño de la máquina sino que al hacerlo prepararon la tecnología que ha llevado a la era de la informática moderna. En gran parte de esta temprana mitología informática falta el hecho de que la IU del Saturno 5 también tenía una máquina digital relativamente pequeña la computadora digital del vehículo de lanzamiento. Era una verdadera computadora moderna con memoria RAM y la capacidad de ejecutar un programa almacenado. Pero al igual que la máquina Apolo era más un controlador integrado que una computadora de propósito general en el sentido que entendemos hoy. También utilizó microchips como componentes lógicos y también demostró ser extremadamente confiable. Las tareas requeridas del LVDC eran el guiado y navegación, el control de la actitud del Saturno 5, el control de los eventos a lo largo de la utilización del vehículo y el manejo de datos generales, muchos de ellos relacionados con la verificación del vehículo tanto en tierra como en órbita. La memoria del ordenador utilizaba una tecnología arcaica en la que se magnetizaban pequeños núcleos de ferrita toroidales. La dirección de este campo magnético podía representar entonces un 1 o un 0. Para acceder y alterar el estado de los núcleos, una maraña de cables fueron enhebrados a través de ellos en un patrón de cuadrícula, las líneas de transmisión X e Y. Para leer un solo bit de memoria, se aplicaba corriente continua a dos cables que pasaban por un núcleo concreto. La dirección de esta corriente haría que el campo magnético del núcleo representara 0. El diseño de la red significaba que solo un núcleo tendría corriente a través de ambos cables que lo atravesaban. Los núcleos que tenían corriente de un solo cable no se veían afectados porque la corriente total más baja no era suficiente para alterar su campo magnético. Si el núcleo ya estaba magnetizado, como un 0, entonces no pasaba nada. Pero si el núcleo se hubiera fijado en 1, entonces su campo magnético colapsaría y se expandiría, esta vez en la dirección opuesta. El núcleo ahora representaba 0, donde antes era 1. Este cambio en el campo magnético del núcleo indujo un pequeño pulso eléctrico en un tercer cable, la línea de detección que pasaba por todos los núcleos de la rejilla. Esto es un cañazo, pero el punto importante a entender es que el pulso solo ocurría si el bit se hubiera vuelto en 0, lo que significaba que anteriormente había sido un 1. Luego el pulso establece un latch para indicar un 1, esencialmente transfiriendo el contenido del bit desde el núcleo al latch. Y esto luego permitía que la computadora lo leyera. Por cierto, un latch es... Esto. Pero leer el estado del núcleo destruye la información porque cambia la polaridad del imán, por lo que tuvo que haber un ciclo de almacenamiento adicional para restablecer cualquier bit 1 al estado 1. En total, la memoria del LVDC constaba de 917.504 de estos núcleos. Esta memoria digital tuvo que ser fabricada y ensamblada y cosida a mano. Una diferencia significativa entre la máquina LVDC y la del Apolo era que esta última tenía solo 2 kilobytes de memoria RAM porque los otros 36 kilobytes eran memoria ROM. En el LVDC, toda la memoria era de acceso aleatorio, incluida la utilizada para el almacenamiento de programas. Pero bueno, lo que te he contado aquí es la RAM, la memoria de núcleo magnético. Facilito. La versión Disney. Dos cables de activación, un cable sensor... Y a funcionar. Espera que hable de la memoria ROM del ordenador de vuelo de la cápsula Apolo. La memoria de núcleos cableados. Ese día, sabrás a que huele el infierno. Cuando consigues entender cómo funciona. Kiyo, tú no tienes nada mejor que hacer. Sistema de detección de emergencia. Como vehículo diseñado para transportar humanos al espacio, el Saturno 5 incluía sistemas para brindar a la tripulación todas las posibilidades de escapar de una falla importante. Para ello fue fundamental el sistema de detección de emergencias, que recopilaba información en los sensores situados en todo el vehículo para decidir si se estaba desarrollando una situación peligrosa. El EDS funcionó de dos maneras. Si una emergencia se desarrollara más rápido de lo que la tripulación pudiera reaccionar, intervendría y actuaría unilateralmente para salvar vidas. Si la situación se estaba desarrollando más lentamente, entonces el EDS simplemente presentaba a la tripulación las señales apropiadas para permitirles trabajar con el control de la misión y tomar una decisión de aborto manual. Una fuente importante de información para el EDS era un conjunto de tres giroscopios que medían la velocidad a la que giraba el vehículo en balanceo, cabeceo y guiñada. Había otros dos conjuntos de tres, nueve en total, para proporcionar una triple redundancia. La mayoría de las formas en que un Saturno 5 podría fallar resultaban en la pérdida inmediata de control del vehículo y la posterior rotación a una velocidad mucho más rápida de lo que se esperaría durante un vuelo controlado. Correspondería a los giroscopios detectar tal rotación. Uno de los momentos más estresantes del ascenso de un Saturno 5 era durante el vuelo de la etapa S1C cuando impulsaba el vehículo a través de las regiones más espesas de la atmósfera. Aproximadamente a los 80 segundos de vuelo, el vehículo pasaba a un punto conocido como Max-Q donde la presión causada por el flujo de aire que actúa sobre un cohete en aceleración, la presión aerodinámica, alcanza un máximo antes de que la atmósfera, que se aligera rápidamente, reduzca esta presión a medida que ascienda hacia el espacio. Si se perdiera el control alrededor del Max-Q, la situación se iría de madre en cero coma. Mucho más rápido de lo que la tripulación podría reaccionar. Los casos que podían iniciar un aborto automático eran tres. Uno, fallo estructural entre la nave espacial y la UI. En otras palabras, que el adaptador cónico había fallado. Dos, el empuje de al menos dos de los motores F1 cae al menos un 10% de su valor nominal. O tres, la rotación del vehículo esté de los 4 grados por segundo en cualquier cabeceo o guiñada. O 20 grados por segundo en balanceo. En cualquiera de estas situaciones, el EDS enviaría inmediatamente una orden de apagado a los motores F1 mientras, simultáneamente, liberaba el módulo del comando Apolo y disparaba el cohete de escape de combustible sólido para alejarlo del peligro. El modo automático del EDS era apagado por el piloto del módulo de mando a los dos minutos de vuelo. En ese momento, las fuerzas aerodinámicas sobre el vehículo eran lo suficientemente bajas como para que fuera poco probable que causaran una rotura acelerada del vehículo. Luego, la tripulación tomaría las decisiones de aborto en conjunto con el control de misión. ¿Qué? Ya estamos otra vez. La capacidad del EDS para ordenar el apagado de los motores del F1 fue inhibida durante los primeros 30 segundos de vuelo. Esto se debió a que se había decidido que, tan pronto como el vehículo hubiera despegado de la plataforma de lanzamiento, aunque fuera parcialmente, no había posibilidad de que pudiera volver a aterrizar de manera segura. Incluso con un vehículo averiado, era imperativo que los motores siguieran funcionando lo mejor que pudieran para ganar la mayor altura posible, para permitir que el oficial de seguridad de campo tuviera la oportunidad de detonar el vehículo si fuera necesario y dispersar el propulsor en la atmósfera. En lugar de petar directamente en la plataforma de lanzamiento y cargarse la única instalación del mundo capaz de hacer despegar un Saturno 5. Algo que los soviéticos aprendieron por las malas con el N-1. Cuando se concibió el Saturno 5, se esperaba que se utilizaría para lanzar grandes sondas avanzadas a los planetas exteriores. Spoiler, se acabó el presupuesto. Por esta razón, el vehículo estaba dotado de un sistema de guía y control independiente, en lugar de depender del perfectamente capaz sistema de guía de navegación dentro de la nave espacial. Sin embargo, desde el Apolo 11 en adelante, el comandante de las misiones Apolo tenía la capacidad de arrebatarle el control del Saturno 5 a la UI y volar a órbita él mismo, basándose en las señales de sus pantallas. De hecho, algunos comandantes desafiaron a la UI al renunciar solo para tener la oportunidad de volar ellos mismos manualmente el cohete, mejorando aún más sus credenciales de piloto. Ninguno de ellos tuvo la oportunidad. La fiabilidad innata de la UI y la sabiduría de la decisión de hacer que Saturno se controlara a sí mismo quedaron reivindicadas con un evento espectacular. El 14 de noviembre de 1969, cuando el Apolo 12 fue alcanzado por un rayo. Si bien los sistemas de guía de la nave espacial quedaron temporalmente inutilizados por la oleada de electricidad, a la IU se la peló totalmente y el Saturno continuó ascendiendo bajo su control como si nada hubiera sucedido. Y hasta aquí la serie sobre el Saturno 5, aunque aún hay bastantes cosas que no te he contado, pequeños detalles y anécdotas que no he podido incluir en esta serie, así que si quieres un vídeo extra explicando algunas curiosidades más, dímelo en los comentarios. Ahora toca hablar de la carga útil de este cohete y tenemos dos tipos, Apolo y Skylab, y cada una de ellas tendrá derecho a su propia serie. Pero eso será en otro vídeo. Hasta entonces, levanta la vista al cielo, sea astrofreaky y amas ver... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!